¿Cómo están gente de YouTube? Acá está un gameplay de un... de LangryBee HDS-AZON ya Una versión diferente de LangryBee HDS-AZON Bueno, no sé cuál versión diferente, así que bueno Vamos a poner la música Puta madre que mierdo Me da escalofrio Ve que original, pone la luna atrás de Play Que original de burlaco Bueno, ¿Cuál jugamos? ¿La del 2002 o 2011? No sé, la del 2012 solo tiene un juego Y después de estas cosas Yo cuando era chico pensaba que esto era un nuevo mapa Y yo tocaba y al final no había nada que ver Vamos a comenzar desde el principio Tricostriac Tu 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 Hacia la de los cerdos Es que recuerdo que me trae esto Tricostriac Bueno, los mapas estaban ahí gratis Y no tenían que tener estrella para conseguirlos Dios mío Dicema hubo una época con el Tricostriac Lo voy a bajar poco volumen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tricostriac Tricostriac Ahí ya Hubo una época con ella Tuve todo un año sin encontrar el Angry Bees Y Seafson No cuando fue eliminado Antes que fuera eliminado Por ahí 2018, 2019 Por ahí Buscaba el juego y no me acordaba el nombre Yo me lo acordaba como Angry Bees No sé, Fiesta o Angry Bees Y a Kralowin Y bueno, a ver Después me lo encontré Y resulta que El juego me lo habían actualizado Todo eso Osea, la actualización del 2006 Yo no sabía que era el Angry Bees Y bueno, después cuando descubrí que ese era el Angry Bees Ahí ya me sorprendí Me puse feliz Porque después de tanto tiempo Entre todos los juegos de Angry Bees Este es mi favorito Sin dura El número, no sé Uno o dos Allá Porque Tiene mucho mapa Con variantes Todo eso Y aparte acá Allá Me acuerdo que en mi época Ya lo jugaba desde la computadora Allá Y el celular Y en esa época no estaba tan pesado Porque bueno, no había tanto mapa Después de la actualización Tu me dices ahí Mué Allá No me botaba tanto Pero bueno Tenía que conseguir los mapas con estrellas Una cagada Pone todo mapa gratis ¿Qué es esto de estrellas? Una estrella en la concha de tu hermana Nadie notó este dedo todo feo Qué feo está el dedo ese Hubieran puesto un dedo de verdad En este cosito A ver Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo en que año jugué El Angry Bizarre Por primera vez Me parece que era por dos mil Catorce o quince No me acuerdo Ahí ya Mi mapa favorito de Tricos Trials Sin dura Es el mapa ese De NBA Creo que era Es el Pasque Creo que era Y bueno Me encanta Porque bueno Tiene todo eso Va que todo eso Y aparte que su fondo Todo eso La canción Me dio 10 de 10 Me cargaré el Angry Bizarre Ya es un 2016 Ya pero te permite que no se si mi celular aguantaría tanto peso El peso ese El peso ese encima Lo necesito para hacer los videos Todo eso Así que bueno Así que bueno El Angry Bizarre del ¿Cómo era? El Angry Bizarre de animaciones piratas ¿Van a la caja? ¿Van a la caja? Ay no Soy un papelón Se me voló uno por allá Encima no derribé nada La concha mía Claro Lo único que diré que Uno del gameplay ese De ¿Cómo era? Del Angry B Breaking Bad Ya En la parte de 3 Estaba medio cagado Porque Después de ver el gameplay Me di cuenta que Decía puras pavas Y aparte mi voz casi ni se escuchaba Por Los sonidos estos Que tenía volumen fuerte No sé El moto yo lo tengo El APK Y bueno No sé si eliminarlo Porque ya lo tengo completado Para mí sería el pedo Tenerlo Y aparte ya Lo gameplay Lo quería subir nomás Para rellenar el canal O sea para que no parezca muerto Y este gameplay No sé si cuenta como eso Encima te juego este El Angry B HDS Asun Lo había jugado antes Pero te viste que no se escuchaba el audio No sé por qué El modo interno No No sirve Esto de Movisee Así que bueno Tengo que usar el modo externo Ahí sí se escucha Pero también se escucha Lo de afuera Como mi voz Todo eso Y no sé si se escucha un ventilador Ahí Uy ¿Qué hice con el chuque? Un ventilador ¿Qué tal la cocina allá? A ver Vas a jugar ¿Qué recuerdo? Ahí ya Tengo en mente hacer un chorro Ahora que se me vino en la mente un chorro de top 10 ya de las canciones favoritas de Angry Bill Ahí ya Ahí ya Pone no sé 5 segundos de cada canción y bueno Si tendría que poner no sé en el punto 10 o sea arriba de todo no sé Pondría que se yo la canción esa del mapa Seas ¿Qué dije? Ahí ya Del mapa ese de la NBA de Angry Bill Seasont o la de Río 2 Ahí ya Esa me canta y bueno la uso mucho en mi... Epa Ahí está Ahí está Noob mandé a la mierda a la lámpara Pum Se hizo mierda Ahí está ahí está Vuela, 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 vuela ¿Qué tal? No sé qué mierda decir O sea, estoy re en el PC jugando No sé qué mierda decía No puedo, a ver, ¿cómo le hago? No, no me salió. ¡Qué cagada! ¡Qué suerte tiene este cerdo! La madera le protegieron de la piedra esa. Va, lo iba a proteger. ¡Vaya! ¡Chau! ¡Qué cagada! Quedó ahí colgando la madera, la roca y el vidrio ahí. ¡Ya fue! Me voy a la mierda. ¡Uy, esa roca no cae más! ¿Cómo mierda le hago? ¿Qué pasa si la doy allá? Me hace recordar el Angry Bee Halloween HLS que estaba en el juego Flash. Que el Angry Bee Tricotrean, pero en Flash. O sea, solo está ese mapa. No, no era Tricotrean. Era el otro, a Humble, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tengo ganas de hacer directo. Pero te invito aquí y no sé cómo hacerlo porque, o sea, soy como nuevo en eso. Va, era nuevo porque hace como un año hice un directo. Pero se veía mi cara. Pinche madre, cosa de mierda. Se veía mi cara y bueno. Después lo puse en no listado al directo. El directo era dibujar un Angry Bee en Kinemaster. Dibujaba en Kinemaster, que conchudo. Ya sé, ya está, voy a usar Águila Poderosa. Chao. Sardinas a volar. ¡Qué buen lugar! ¡Qué buen lugar! Roto de la calabaza. El conchoso madre. El conchoso madre. Ahí está. El único mapa que me salió bien. Vamos a completarnos esto. ¿Qué? ¿Desde cuándo está esto? Una hora sin Águila Poderosa. ¿Desde cuándo está eso? ¡Oh, chuchas! ¡Recorcho listo! ¡Oh, mierda! Tengo un recuerdo ya. Un recuerdo que es como un efecto Mandela para mí. Porque al parecer no es chito o algo así. Era un recuerdo de una... De un juego parecido a Angry Bee Space ya. Que estaba en una computadora de un amigo de mi tío. Porque así era la historia. Yo cuando era chico ya. A veces acompañaba a mi tío a la casa de un amigo. Y bueno. Ese amigo tenía una computadora. Y ahí tenía varios juegos de Angry Bee. Y creo que esa fue una de las primeras veces que jugué a Angry Bee. Y estaba Angry Bee Season. El Angry Bee Classic. Y el Angry Bee Space. Pero también estaba otro que era parecido a Space. Y ya tenía un mapa allá. Como de un planeta o algo así. Creo que es un efecto Mandela. Porque investigué y no encontré nada. Pero es curioso. O sea, me pregunto por qué tengo ese feto ahí. Ese recuerdo que no hiciste. Lo quería mencionar porque o sea. No sabía si decirlo o no. Pero bueno. Y bueno, creo que nadie llega hasta aquí. Para escuchar lo que digo. Bueno. Acá se apete. No va a rodar. Dale chuk. Dale chuk. Dale. Apunta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. Hubiera sido si hubiera ido para acá. Pío. Es un papelón en esto. Encima me acuerdo que uno me había comentado. En el gameplay viejo de este ya. Me había comentado. Qué bueno que jugaste. Y bueno. Dibujo de. No. Juego para el orto. Y a ver. Tengo como medio siglo. Media década de experiencia en Angry Villa. Estoy a juego para el orto. Encima yo nunca me lo completé con la 3-3 en cada mapa. Ninguno me lo había completado así. O sea. Solo sin lo. Sin lo powerpoint. El águila poderosa ya. Todo eso ya. En el modo normal ese nunca me lo completé. De cada juego. Yo una vez me completé el Angry Villa. El classic pero chino ya. Pero con lo power. Todo eso. Con el águila. Todo eso poderoso. Todo eso ya. Y bueno. Había conseguido la. Todas las estrellas ya. Y bueno. Mi puta. Disparo a Matilda. Se me voló la mierda Matilda. Ahí está. Ahí está. El tiro perfecto. Ay mierda. Ahí está. Rodá. Rodá. Libre. Tiro perfecto. Ahí está. Ahí está. Sí. Tiro perfecto. Una estrellas. La concha. Mi hermano. Uh, el Terence Ahí vino el Conchas Este es el Milanesa ¿Te imaginas Milanesa hecha con pájaros? Uy, no O sea, lo más cercano Sería, no sé, Milanesa de pollo Sigo sin entender ¿Cuál es la Milanesa? Si es la de carne o la de pollo ¿Y cuál es la suprema de carne o pollo? Sigo sin entender eso Uh, acá había Creo que acá había algo Tuve una gana de agarrar ¿Qué hay ahí? ¿Cómo le hago? El Terence está re roto en esta versión Ay, quedó flota Concha madre Tuve que admitir algo que la canción neta ya Un miedo me daba Bueno, vamos a completarnos esta parte ya Y quizá en otro video complete esta y esta y... ¿Qué hay acá? Ah, esto ¿Será que logra agarrar un huevo? No sé Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, madre Me hubieran dado otro Terence y ya lo había pasado de una Soy un carambola El otro, no sé por qué pero digo carambola No sabía que era hasta que busqué en Google y bueno, carambola es la estrella ¿Vieron? ¿Vieron la estrella esa delán del planta versus un zombie y ya? Pero bueno Eso es una carambola o algo así Concha tu madre Terence Te voy a tirar de arriba Soy ese Soy Terence Puta madre Terence No pudiste, dale La concha de mi hermana Oh Terence Yo tenía confianza en ti Epa Eso era la torre gemela Ay, casi le da la calabaza Me falta una hora para esta mierda Ay, casi me lo completo La puta madre La puta madre Vale, di Yo pensé que había un huevo de otro La puta madre Pinche recuerdos Recuerdos falsos Una estrella a la concha Mierda Vamos, Jali Apunta bien Ahora, 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 ahora Pum Ay, yo quería darle a la madera Vamos a usar de ejemplo En el anterior fin Ay, estaba el otro Jali ahí todo roto Para mí, Jali es uno de los peores pájaros O sea Porque primero, o sea Si, es original que sea un bullion O sea, que dé la vuelta Así Pero te invito a que ella Que es muy difícil darle Porque si no O se te va para el piso O da a cualquier lado Lo bueno es que hace mucho daño O sea, rompe madera y vidrio Si rompiera piedra Bueno, ahí sí lo aceptaría No creo que en un video Lo había puesto en el puesto Uno de los Pájaros en lo más bajo Epa Ahí está Dale, Jal, Jal, Jajajaja Dale, Jaz El pájaro argentino Yo soy el pájaro argentino Lo decía, él volteaba Pero lo que le decían era Jajal Oh, mierda A eso me refiero Que mira, sale volando para cualquier lado Es difícil atinarle La concha quedó ahí Todo duro Todo roto El Jal Puta madre Eh, eh Si me sirvió En teoría Ahí está Dale, Jal, dale, Jal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tengo una, pá Oh, mierda Que se muera Que se muera Sí Vamos a arriesgarlo Ahí Jal Vos podés romper Madera ¿Por qué no rompiste de una mierda? Me refiero a una Jal Ahora Ay, no, no, no Pinche piedra De mierda Ay, no Tenía Jajal Soy un gordo Hijo de Rumi Un papelón Como 10 años De experiencia Al pedo De experiencia No agarré nada Ahí está Por favor Pero dale Pero dale Ahí está Ahí está Ahí está Sí Por fin Jal ¿Por qué no rompiste? Yo pensé que había quedado un cerdo Eh, p*** P*** ¿Qué esto? Esto no había Ni beto Ni había huevos 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 ¡Ahí está! ¡Mucha madre! ¡No! ¡Quedó vivo! ¡Escarambola! ¡Ay! ¡Me quedaron esos dos vivos! ¡Ay no! ¡No rompió nada! ¡Lo subió, hijos de puta! ¡Ay no! ¡No tiró nada el chuca! ¡Dale pájaro! ¿Qué le pasaron ustedes a vivir? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! 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 ¡Ay no! ¡Plotó la TNT! ¡Me miró la TNT! ¡Tengo que ir contra los cerdo ahí! ¡Camuflaje! ¡Uf! ¡Se ha vuelto el cerdo! ¡Ahí está! ¡Se le da me dos estrellas! ¡Se le da me dos estrellas! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Quedó hecho mierda el cerdo! ¿Por qué tiene pizza si no tiene... ¿Por qué tiene pizza si ni pizza tiene...? Bueno, en el siguiente gameplay vamos a jugar Así que bueno, quizá no sé cuándo le voy a traer el otro gameplay Así que bueno, sin más que decir... ¡Adiós!